Es algo que ha querido hacer por hace mucho y vi el niño, trajo su niño también el otro día y dije a lo mejor puedo traer a Jackson y ya sé que va a ser el día más recordado de él, estar aquí con sus amigos porque ha hecho muchos amigos adentro y nomás estar aquí con su papá creo que va a recordar este día por toda su vida. Sí, sí, exactamente, tenemos un juego en el día pero cuando regreso a la casa después del juego es ser papá y ahí están los hijos y todo empieza de nuevo, es nuevo día cuando llego a la casa y luego me ayuda para el día siguiente también, es refresco y todo y empezar de nuevo y bueno o malo vamos a empezar de nuevo y sacar todo lo que podemos para hoy. Tiene talento Jackson, es bueno para el béisbol. Bueno, tiene cinco años y ha jugado dos años de t-ball y sí, le está gustando más y ahora está aprendiendo qué hago yo y es porque me gusta tanto para traerlo, para que tiene la experiencia, cómo es todo esto. Sí, yo le dije a mi esposa una vez que pensé en traerlo y dijo a ver si puedes y porque ella sabe que no va a olvidar esto por toda su vida y todo el camino aquí estaba sonriendo en la troca y está bien emocionante de estar aquí conmigo y todos los jugadores también. Say thank you, say go Tauros. Thank you, go Tauros. Louder. Go Tauros.